Unción del Rey Con sentimiento Para ti Señor Estando yo en mi angustia Oí la voz de Dios Oí que me decía Aclámame y te responderé Estando yo en mi angustia Oí la voz de Dios Yo oí que me decía Aclámame y te responderé En ese mismo instante Tu clave tan serio Y recibí el favor Que Él me prometió No te dejaré Ni te desampararé Pues de sus promesas Yo esperaré Aleluya Gracias Señor Porque tú siempre has sido fiel Y te lo dice Unción del Rey Mi hermano Si te sientes Casi desmayado Solo confía En las palabras De mi buen Señor Mi hermana Si te sientes Casi desmayado Solo confía En las palabras Que dijo El Señor No te dejaré Ni te desampararé Pues de sus promesas Yo esperaré No te dejaré Ni te desampararé Pues de sus promesas Yo esperaré Explosivo 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 De mi orquesta Unción del Rey Y como siempre Somo music internacional Renovando Los temas del ayer Pero con un sabor diferente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.